¿Qué es el texto para los estudiantes? Es un atlas, realmente creo que el desafío de hacer un atlas está muy logrado, hay 34 artículos, recién me los sopló, estaba contando y me los sopló acá ahora, así que agradezco, pero que incluye, no sé, como 50 o 60 autores y autoras que están, varios los que conozco de cara, algunos están acá, otros no conozco de cara, pero creo que es muy interesante. ¿Qué es lo primero que yo quisiera decir? Primero quisiera hacer una pequeña comparación con otras áreas para ubicar un poco el debate en educación. Si uno mira en América Latina el debate en salud, lo que se destaca en el debate en salud es que no hay líder, no hay liderazgo. El liderazgo lo ocupaba, y por suerte ya no lo ocupa más el Banco Mundial, con políticas de mercantilización de la salud, ese liderazgo cayó por razones, porque no le fue muy bien. Y ese liderazgo hoy en América Latina no lo ocupa Brasil, no lo ocupa la OPS, los países que podrían llevarlo, y hay una sensación entre la gente que trabaja salud de que hay una especie de anarquía, no se sabe por dónde va la agenda. Cuando uno ve el debate en vivienda, hay una situación un poco distinta, los y las expertas de vivienda dicen que hay como una repetición de las políticas, las políticas y los gobiernos postno-liberales siguieron construyendo casa, que es un poco la política desde siempre, sin estar tan atentos y atentas a los nuevos cambios, si hay más presupuesto, pero hay como una dicotomía central, que lo tiene la Argentina, lo tiene otros países de la región, el único que trató de modificarlo un poco fue Ecuador con Correa, y parte del problema de la reacción de la serie tuvo que ver con eso, que es difícil tener políticas desarrollistas de vivienda si no tenés políticas de regulación del suelo. Dicho de una manera, quien se apropia de lo que se llama la plusvalidad de la tierra, en momentos de mejora económica. Entonces, si alguno de ustedes, o amigos, o parientes, han ganado el Procrear, ustedes saben que el problema era que se sorteaba el Procrear, y literalmente, los expertos del tema contaban, el mercado de la tierra aumentaba un 30%. Entonces, esa es una gran dicotomía que no ha sido resuelta. Si uno ve educación, yo diría, comparativamente, yo siempre tengo una manera muy comparativa, educación les sorprende por el nivel de experimentación, de debate, de actores y actrices, expertas, maestras, sindicatos, derecha, izquierda, iglesia, etc. Todos no solo están preocupados por la educación, sino hay un gran nivel de experimentación. Repito, comparativamente, ustedes son expertos más que yo, yo no soy experto en educación, toco un poco más ahí, me interesa el tema, pero el nivel de experimentación es muy interesante, y también la capacidad, diría, de reacción, de poder modificar su agenda. Voy a un tema, un tema, claro, calidad. Bueno, hubo críticas a las medidas de calidad, a el PISA, Terce, CERCE, etc. Bueno, ¿qué hicieron los gobiernos latinoamericanos? Pusieron sus propias oficinas de calidad, sus propios entes, no estoy diciendo si bien o mal, estoy diciendo, tuvieron capacidad de tomar un tema que estaba en el debate, tomar la crítica y decir, bueno, vamos a resolverlo. Y uno ve entonces ahí un gran debate y un gran nivel de experimentación, es un terreno de experimentación constante. Yo diría ahí, pensaba leyendo esto, y también mirando el video, que hay también una paradoja que se me ocurría, que es, si uno mira un poco las políticas en América Latina, ve, disculpen acá, en el buen sentido de la palabra, cierta continuidad, que hay consensos, hay que aumentar la inclusión, hay que aumentar los años de escolaridad obligatoria, y hay que hacer algo con la calidad. Digamos, hay creativo consenso, y sin embargo, cuando uno mira, la percepción de las actrices y los actores sobre la educación ve miradas totalmente dicotómicas, y que lo vimos acá, vimos la idea de fracaso, vimos la idea de éxito, vimos la idea de nada funciona, vemos la idea de que todo funciona, y no es necesariamente una brecha izquierda-derecha, cántica, uno lo ve en amigas y amigos de uno, que es, la educación es decadente. Entonces, es raro como, a pesar de que uno ve ciertas continuidades, y sobre todo, si algo en América Latina fue exitoso, es en la cobertura. Contra viento y marea, países más pobres, uno ve en los países rurales, lo ve respecto a las mujeres, a los indígenas, o sea, todos han aumentado, y sin embargo, esa falta de un diagnóstico común que uno ve en actores y actrices, es algo sorprendente. Entonces, me parece que es interesante, no digo en las soluciones, sino en una agenda a veces de problemas, en la valoración del sistema educativo, tanto miradas decadentistas como los que tenemos una mirada, y decimos, bueno, no, esto no... Entonces, quizás algo como esto ayuda a atrasar una agenda en común. Quiero, como a mí no me habían dado directivas, yo hice un pequeño, pero me paran cuando, si me paso me paran, igual no es muy largo. Yo, como esto es algo sobre educación, yo dije, bueno, ¿qué aprende uno leyendo esto? ¿Qué aprende uno leyendo este atras? Brevemente. Primero, como dije, que en la Argentina contra viento y marea, a pesar de las peores crisis, siempre la educación va aumentando su cobertura. Y esto, en segundo lugar, en la cronología que aparece, muy interesante, sobre los distintos momentos políticos desde el comienzo de la Argentina, o hemos dicho, de la Argentina como país independiente, y la educación aparece que ya desde los cimientos aparece una gran preocupación por el Estado, por la educación, y todo, de algún modo, los eventos. Hay conflictos, hay una huelga ya a principios del siglo en San Luis, está la educación rural, y uno ve como dos tiempos, ¿no? Un tiempo y una temporalidad propia de cada proyecto político, que trata, por supuesto, de imponer su marca a la educación, pero también hay ciertas continuidades. Como que hay algo de parte de la sociedad que va sedimentando a ir aumentando la cobertura, a ir generando nuevos ciclos, que esa continuidad, a pesar de todas las tragedias que ha vivido nuestro país, igual marca una fuerza de la sociedad, de los docentes, de los sindicatos, de los actores sociales, para que algo se vaya sedimentando y acumulando. Marca un problema fuerte, 23% de los y las niños y jóvenes de 3 a 24 años están fuera del sistema educativo, es un número importante. Marca cómo, y yo creo que es la gran revolución en la Argentina, es la revolución de género, sin duda, la ola feminista es lo más importante que ha pasado en la Argentina en los últimos, quizás desde la transición democrática, y yo creo que parte está acá, es decir, que somos la única región, digo, América Latina, entre los países en desarrollo, que tiene más mujeres que hombres en el sistema educativo, y sin duda, nada de lo que ha pasado en género puede ser entendido sin esto que ha pasado, digamos, de la mayor presencia de mujeres en el sistema educativo. Lo que muestra el trabajo de Patricia Abolas, que está acá, es que, creo, ¿no? Es el tuyo, que la brecha de retención entre varones y mujeres, o sea, mayor retención de las mujeres, es mayor, por supuesto, en tres tratos, pero también esto se superpone con desigualdades territoriales, es decir, cuando más pobre es un territorio, mayor es la brecha de retención entre varones y mujeres, donde aparece un tema muy caro a Cora, a sentar al lado mío, que es la articulación entre necesidades del territorio, socioespaciales, y las necesidades sociales. A veces no miramos suficientemente esto. Muestra también, como muestra Marifa y yo, los diques frente a la marea feminista, y un tema que es muy sorprendente, ya que estamos en una universidad, que de 57 rectores hay, si no cambiaron los datos, 50 varones y solo 7 mujeres. Lo cual, en un cuerpo docente, que creo que en su mayoría es femenino, si no me están fallando los datos, tenemos un problema, ¿no? Y, digamos, en Casa Herrero, a veces, cuchillo de palo. Tenemos un 60% de graduadas mujeres, digamos, vamos a tener una fuerza profesional en Argentina que va a ser mayoritariamente femenina, y eso, obviamente, va a cambiar la sociedad para siempre. Tenemos 3.000 escuelas con al menos algún alumno indígena, pero un 89% de alumnos indígenas que no reciben educación en su idioma, pero tenemos como buena noticia un crecimiento importante, 2011 a 2016, de los docentes interculturales. Tenemos bajas expectativas de los docentes con los alumnos migrantes, y tenemos ahí una cosa muy interesante que marca ese artículo. Hay un sobredimensionamiento, una idea, prejuicio muy acentuado, de que hay más migrantes en el sistema educativo de los que hay, pero también al interior del sistema educativo se citan investigaciones donde hijos de migrantes, y nosotros lo vivimos también con argentinos que vienen de otras provincias, con algún rasgo fenotípico, hay una visión de que hay más migrantes de los que hay, pero también muchos argentinos y argentinas son considerados migrantes por rasgos fenotípicos, y eso muchas veces también está ligado a problemas de discriminación al interior de la escuela, y un tema con migrantes aparece muy interesante, que muchos jóvenes, sobre todo de países limítrofes, empiezan a complementar trabajo con escuelas porque se ocupan de emprendimientos familiares, entonces hay la necesidad de tomar en cuenta algunas particularidades de población migrante de primera generación. Un tema central de discriminación y desigualdad en la Argentina que aparece poco tematizado, que es la población con capacidades especiales, es un tema central en el sistema educativo, hay una tasa de alfabetismo 6.5 contra 1.9 en el promedio nacional, y hay la necesidad de repensar la idea de inclusión como una modificación del entorno. Y hay un dato muy interesante del trabajo sobre Finlandia, que muestra cómo Finlandia, en Finlandia sabemos, en nuestro ejemplo en educación, pero bueno, todo tiene un costo, tiene una gran política de inclusión para los alumnos con necesidades especiales, y esto hace que a medida que va aumentando, que van circulando por el trayecto educativo, cada vez hay menos alumnos con necesidades especiales, porque esa tensión temprana hace que después esas capacidades especiales ya no sean un atributo supuestamente inamovible del niño o de la niña, sino algo que el entorno puede modificar. Ahí hay un aprendizaje interesante. Y me sorprendió que, desde el trabajo de Scarfot, que la ley de educación en cárceles en encierro en Argentina es una de las más progresivas en América Latina, pero sin embargo, yo no lo sabía realmente, en los papeles, la cárcel también sigue siendo un lugar invisibilizado, salvo cuando hay motins, salvo cuando hay muertes, yo diría que es uno de los lugares donde la democracia menos ha entrado en la Argentina, y sobre todo ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo para que la universidad siga entrando en las cárceles, y ahí a veces nuestras universidades no ponen el esfuerzo suficiente, no ponen el, no hay, hay a veces un compromiso, salvo en algunos casos muy importantes, pero deberíamos tener un compromiso más, sí, por eso, U21, UNSAM, pero algunas carreras y no todas, y claramente ahí hay uno de los públicos universitarios más fuerte. La calidad, yo diría una pequeña crítica al texto, si se permite, me parece que la calidad, no se me permite, no todo es divino, no, me parece que la calidad tiene un lugar, hay un trabajo de calidad muy interesante, acabo de una amiga y colega, pero me parece que, me parece a mí, que dada la importancia que el tema tiene en el debate educativo, yo lo hubiera dado, lo hubiera desplegado un poco más, así como cobertura tiene un despliegue por ciclo, etc., calidad está, por supuesto, pero para mí, yo lo hubiera puesto base a cascabel al gato, se hubiera debatido, bueno, ¿por qué sí? ¿por qué no? no me parece, si me parece, y creo que hay una mirada un tanto, le va un poco de costado, digo, en general, en el texto, diría yo, para hacer alguna crítica. Ahí hay una mirada de las pruebas PISA, que es relativamente positiva, si la miramos al promedio latinoamericano, aparece Argentina con promedios altos, medios altos y la desigualdad medios bajos, pero es verdad que si miramos la filita clásica que todos y todas conocemos en América Latina, estamos mirando, no está para ponerse contento. Entonces, me parece que ahí hay un tema a debatir fuerte, porque además es un tema de debate con la derecha. ¿Tengo cinco minutos más? En relación a cobertura, dice algo muy interesante, cómo el ciclo de primera infancia, el maternal, cero a dos años, todavía tiene un tinte muy asistencial, a pesar de que hubo modificaciones, y esto a veces le niega el derecho a hacer, sobre todo, una etapa de aprendizaje. Hay un debate muy interesante, yo pensaba, por ignorancia, que la jornada completa era algo bueno per se, y acá el texto dice que está en debate, que a veces no se ven tantas diferencias en los logros educativos de jornada completa o medio incompleta, que Finlandia, nuestro tótem, tiene educación más corta, pero por supuesto para los jóvenes y las jóvenes y los niños y niñas de sectores populares es un tema central, pero por lo menos pone el debate sobre, no es obvio que es algo excelente. Hay algo muy interesante, un recálculo extendido de la educación secundaria, que en lugar de la mitad, como se decía en el texto, no termina la secundaria, cuando se toman las otras modalidades, son dos de cada tres, y me parece que en un sistema que tiene más inclusión, uno tiene que también ampliar la mirada temporal, eso hace muy bien el artículo. Da también una mirada muy interesante en relación con género, en la educación técnica siempre muy masculina, ya hay un 33% de mujeres, digo, por supuesto, es un avance frente a algo que parecía sumamente masculinizado, y también dice que la educación para adultos está muy invisibilizada, es verdad, pero que el 20% de la terminalidad del secundario, y en algunas provincias el 30%, se resuelve vía la educación para adultos. Entonces, también me parece que una virtud de un atlas, justamente un atlas nos permite ver todo, es que nos ayuda a poner en agenda temas que están menos presentes que otros, y en ese sentido, también muestra la magnitud de cada trabajo educativo, en el ejemplo de la ESI, dice, para cambiar algo respecto a la ESI, hay que movilizar 50.000 escuelas, un millón de docentes, y 11 millones de alumnos, es decir, cada tarea educativa tiene una magnitud que yo creo que pocas tareas tienen en nuestro país. Muestra también, pone perspectiva histórica, la cuestión de la tecnología en las escuelas, muestra el artículo como cada nueva tecnología, la radio, la televisión, el cine, fue la promesa que hizo Viva modificar la escuela, y que al tiempo dijo, bueno, no cumplió lo necesario, entonces nos permite también mirar con cierta perspectiva las cuestiones digitales en la escuela, sabiendo que hubo otras que también prometieron modificar la escuela, pero hace algunas propuestas interesantes entre inclusión efectiva, o inclusión, o algún otro tipo de inclusión, pero cómo debería ser esta inclusión de la tecnología, y el gran logro, o el gran, yo diría, el gran avance, en América Latina, y en Argentina sobre todo, fue la población universitaria, que se quintuplica desde el comienzo de la democracia, y un autor, ustedes conocen, Claudio Rama, dice que lo que pasa entre los años 70, y hoy con la educación universitaria, es parecido a la migración rural urbana entre los 50 y 70, pues teníamos un millón y algo de población universitaria en los años 70, y hoy tenemos 16 millones, o sea que ahí tenemos uno de los grandes logros de la América Latina democrática y la Argentina. Muestra también, y voy terminando, a más deuda externa, menos presupuesto en educación, lo demuestra a partir de los ciclos de la democracia, muestra también que los salarios docentes como sabemos, son más bajos a otros salarios comparables en los años de educación, y que hay muy grandes diferencias por provincias, que no se corrigen por la diferencia del costo de vida, o sea que las diferencias, y aquí algo se habló de la igualdad, entre docentes es un tema flagrante, y muestra también cómo todo cae, hace un cálculo, un artículo, el año 2016, en presupuesto educativo, y después ve por rubros, todo cae, formación docente cae de 100 a 33, si 100 fuera el 2006, 33 en el 2009, los programas socioeducativos de 100 a 15, la construcción de jardines maternales de 100 a 25, y hay uno que sube, hay dos que suben, pero uno sube bastante, ONGs, de 100 a 752, un dato, digamos, el 13% de los hogares, también un tema que no está visto, muy interesante en uno de los artículos, cómo el 13% del gasto educativo, es un gasto de los hogares, que es un gasto que en general, no está contemplado cuando uno mira la educación, tanto en educación privada, en cursos, etc., en útiles, cómo no hay tanta transparencia, o hay poca transparencia en el 10% del presupuesto público, que va a escuelas privadas, y en relación a las escuelas religiosas, cómo ahí nadie pone tanta vista en la transparencia, por lo menos estaba pensando en este gobierno, sobre lo que se transfiere, y que las ciencias, muestra ahí Alejandra Virgín, no son aburridas, pero hay que saber enseñarlas, hay toda una cuestión en torno a la ciencia, y también que los docentes, hay un artículo muy interesante sobre el sufrimiento docente, y los problemas de salud, y los problemas de, digamos, en relación al trabajo docente, y toda la sobrecarga docente puesta en números, pero también que los docentes ponen como principal problema, no tanto una cuestión personal, sino una cuestión institucional, la falta de espacios educativos, la falta de espacios para poder realizar una tarea en común, y finalmente, y con eso termino, hay un último apartado muy interesante, donde aparecen los sistemas de otros países, China, Corea, las mujeres en el mundo musulmán, y nuevamente Finlandia, y qué nos dice sobre Finlandia, porque también algo que hace el ATLAS, es desmentir mitos, muestra que la tierra no es plana, lo que mostraron los ATLAS, es que ese sistema tan valorado, y contra los mitos de la derecha, que critiquen a los sistemas educativos, y a los sindicatos, por poner freno a la modificación, dice, Finlandia es un país con sindicatos docentes muy fuertes, o sea que, los sindicatos fuertes aparecen, ahí como un actor muy importante, en generar ese sistema educativo. Estas son algunas de las cosas que uno puede ver en un ATLAS, que es realmente un ATLAS, y que espero pueda contribuir a que haya una agenda en común, inciertas, por lo menos consensos, entre lo que logramos y lo que tenemos que hacer. Creo que si uno dice, y en parte que esto fue parte de lo que este gobierno hizo, es que todo lo que se hizo anteriormente, fue una porquería, es una poca base democrática para poder avanzar. Y parte de lo que uno aprende y enseña siendo docente, es valorar lo que hay, valorar lo que tenemos, y de ahí seguir construyendo. Gracias.